Bueno mi gente de Enrola TV, estamos aquí de nuevo trayéndole bandas desde Bogotá, Colombia, hoy tenemos el placer de estar con los muchachos de Doctor Crápula que están llevando nuestra música por todo Latinoamérica y bueno ahora acá en Estados Unidos, acá me encuentro con los integrantes de Doctor Crápula que se estaban quejando por el calor ¿no muchachos? Pues yo te siento tu voz un poco temblorosa, no sé a qué se debe pero... Están más preparados que yo. Sí, eso sí, mira, guantes, bufandas, mira, chaquetas, estamos bien preparados para el frío. Bueno, listo, a lo que vinimos. Estoy averiguando un poquito de ustedes muchachos y vi que ustedes son pioneros de algo que se llama Movimiento Artístico Consciente Latinoamericano. ¿Me lo entregas? ¿Haces la entrega oficial? ¿Entrega oficial? Pues no, realmente, simplemente estamos proponiendo que la música siempre conduzca mensajes, ¿no? Que la música sea un vehículo conductor de buenas ideas, de buenos mensajes, de activación de la conciencia, del corazón de las personas para que entiendan que estamos en un planeta en emergencia, que entiendan que la tierra está sufriendo unos cambios debido a nuestras manos maltratadoras y también nos estamos maltratando entre humanos. Entonces, cuando tú haces música que lleva un mensaje, estás haciendo Movimiento Consciente, estás... todos los artistas que tengan música con mensaje están haciendo Movimiento Consciente y, pues, por supuesto, somos latinoamericanos porque nacimos en Colombia. O sea, la idea, llevar un mensaje con la música, ¿no? Positivo. Dime una cosa, durante estos 10 años... No necesariamente positivo, puede ser un mensaje reflexivo, puede ser también una crítica o puede ser una propuesta también. Es lo más importante y no miento Cuéntame una cosa, ¿tú piensas que durante estos 10 años de carrera has activado conciencias? ¿Es lo que llamas? ¿Activado conciencias? ¿Te sientes de que sí has activado conciencias? Sin lugar a duda, la banda ha generado en Colombia un movimiento de personas, de jóvenes y de otros artistas que se han juntado con nosotros precisamente a despertar y a pensar sobre todo en cuáles son los males que nos están dañando tanto la tierra, ¿no? Y se han denunciado muchas cosas y también se han evidenciado muchos malestares y la gente sí ha tomado como la reflexión de manera muy positiva. Hemos logrado convocar a más de 100 artistas en una red de arte para la tierra que ha ayudado a la recuperación de territorios indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y también ha visibilizado como esas duchas que por muchos años han permanecido silenciadas en nuestro país y en el continente. Con el apoyo de artistas como Manu Chau y el Sargento García hemos podido establecer esa red y ha dado unos resultados muy positivos, por lo menos, por ejemplo, no es muy visible y no se sabe mucho de eso, pero por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta un lugar iba a ser inundado y con el apoyo de mucha gente que sin hacer mucha bulla se logró parar un proyecto de una represa que iba a inundar unas hectáreas de territorio indígena y eso se ha logrado, como dice Mario, paso a paso, hablando con la gente, comentándole los problemas que hay allí, también en Bogotá están pasando muchas cosas muy delicadas con el páramo de Sumapaz y poco a poco, como de nosotros tanto ir y decir y decir y joder con el tema, ya digamos se han parado algunas cosas, la amenaza sigue ahí latente, pero el hecho de que mucha gente aporte y apoye estas luchas hace que por lo menos se cuide un poco más y por lo menos algunos territorios por lo menos ya entren como al ojo de los medios, al ojo de la sociedad en general y podamos en últimas generar conciencia no solo sobre nuestros cambios personales sino también como colectivos hacia los territorios de vida que hay en nuestro país que son una de las mayores reservas de vida de la humanidad. Dime una cosa, tenía yo mucha curiosidad cuando estaba averiguando acerca de ustedes que ustedes le hicieron un homenaje a Jorge Velosa, le hicieron un homenaje creo que hace como dos años, como uno y medio, dos años, algo así. Yo quisiera saber, quisiera que le contaran a la audiencia de Enrola qué los motivó a hacerle un homenaje a Jorge Velosa. Pues primero fue como una oportunidad de mostrarle a una persona que representa a nuestro país que representa a nuestra música, cuánto lo respetamos y queríamos hacer su música a nuestra manera y queremos ante todo siempre mostrar que las diferencias musicales no deberían existir sino todo funciona como un mismo camino que es dejar un mensaje y queríamos hacerlo con el maestro porque nos parece que su música ha llegado tan lejos como lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces fue una oportunidad súper bonita y de rendirle simplemente un homenaje y decirle con el rock and roll también podemos hacer música carranga y lo hicimos y salió muy, muy bonito. Y Jorge Velosa, ¿cómo piensas tú que se sintió con esto? ¿Se sintió agradecido, contento? ¿Cuál fue la reacción de él al ver que una banda de rock, de gente de otra generación pues se fijó y sienten ese respeto por él y llegaron a hacerle un homenaje? ¿Cuál fue como su reacción con ustedes? Pues Jorge Velosa, él es un señor, una autoridad cultural de nuestro país realmente pues lo tomó muy bien, nos hicimos amigos pues hemos hablado un par de veces más de hecho un poco, un año después del homenaje que le hicimos él colaboró en un proyecto que nosotros hicimos y también cantó y lo que yo creo con respecto a la pregunta anterior que vos hiciste parte de activar la conciencia precisamente es hablarle a los jóvenes de que mucha gente mayor, de que muchos ancestros nuestros gente mayor, abuelos como el maestro Velosa realmente han hecho una lucha impresionante por recuperar las tradiciones musicales de nuestro país en el caso de Jorge, él es el vocero de la música campesina del de Boyacá él es el vocero de la gente que trabaja la tierra y sus canciones hablan de eso precisamente y para nosotros visibilizarlo a él y hacerle un homenaje precisamente es también que la gente se dé cuenta y a partir de eso ponerlo también en los odios de la gente mucha gente se ha acercado a la música, jóvenes a partir del homenaje que nosotros hicimos y eso él lo ha tomado muy bien también no solo con Jorge Velosa sino también con otros mayores de la música en nuestro país hemos hecho cosas con los gaiteros de San Jacinto con Totó la Momposina, con músicos tradicionales indígenas con músicos de la calle también, raperos la cultura popular, gali-galeano es decir, desde siempre nos hemos interesado precisamente en nutrir esa activación de la gente que realmente ha estado ahí desde hace más de 20, 30, 40 años expresando todo el sentir de un pueblo conmigo, 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 conmigo corazón la única guerra que quiero ver Ustedes comenzaron como una banda independiente hoy en día está muy de moda digamos por la forma como ha cambiado la industria musical que las bandas se están trabajando independientemente por la forma como se puede por el internet acercar a sus fans pero Ustedes en el último disco ya hacen parte de una disquera multinacional como un sello creo que es Sony BMI es donde ustedes están ¿Cómo fue esa transición después de tanto uno luchar siendo una banda independiente? ¿Cómo es que haciendo Ustedes música alternativa, rock en español que de pronto a veces uno lo ve un poco afuera de lo comercial ¿Cómo es que una disquera como estas, un sello como este se fija en Ustedes? ¿Y cómo fue esa transición de pasar de ser independiente a pertenecer a un sello multinacional como lo es Sony BMI? Nosotros empezamos siendo independientes y seguiremos siendo independientes así hagamos negocios con alguna compañía discográfica simplemente ellos venden discos muy bien nosotros no sabemos vender discos entonces pues que la gente que sabe vender discos los venda nosotros hacemos música y canciones nosotros hacemos conciertos, ellos venden discos hay gente que vende conciertos, hay gente que organiza conciertos como que hemos entendido que cada gente que sabe hacer bien su trabajo pues como que optimiza el trabajo de todos y la independencia se mantiene el hecho de firmar con esa compañía no quiere decir que ya no cantemos lo mismo antes hemos ahondado más en los mensajes hemos agudizado más nuestras intenciones y está, o sea, está más bonita que nunca la banda yo creo que estamos en el mejor momento de la vida de esta banda está empezando, digamos, la carrera nuestra O sea, ¿no es el caso de que ellos intervienen en el proceso de composición o que te tienes que vestir así o así, no? Eso le pasa a artistas que no tienen definido su propuesta, ¿no? Si tú realmente no tienes claro lo que estás haciendo y te coge una disquera, ellos te lo aclaran fácilmente para vender y ya pero si tú agarras una banda que lleva 12 años trabajando y firmas un contrato pues es porque hay una alianza para que ellos vendan discos y nosotros hagamos canciones y conciertos está muy claro, ellos nunca se meten en una letra ni siquiera en nada que tenga que ver con lo que nosotros producimos como arte, ¿no? No es el caso de mi corazón La única jerga que quiero ver es al equipo más grande detrás de una pelota a correr El único disparo que quiero escuchar Es ese que hace un estadio explotar Gol de mi cielo, gol de mi raza ¿Cuál es el cuento de ustedes con el fútbol? ¿Quién es el que le fascina el fútbol acá en la banda? Porque usted es el futbolista de la banda Porque he visto que hay un par de temas que pues están Tiene que ser alguien que le encanta el fútbol para que los hayan hecho Realmente a la banda en general le gusta el fútbol De hecho la letra del pibe de mi barrio Del gol de mi corazón es de Mario Entonces podría ser él Como a todos, a mí me gusta jugarlo A otros les gusta verlos A otros les gusta escribir canciones Pero igual por ejemplo en la canción del pibe de mi barrio Lo que se resalta es el fútbol de barrio exactamente No el fútbol de grandes ligas Sino ese partido que se hace los domingos en la mañana En ciertos sectores de Bogotá Y el gol de mi corazón habla de la no violencia entre las barras bravas De disfrutar los partidos de fútbol en paz y armonía El fútbol es un sentimiento mundial O sea es una cosa que une países Que une barrios, que une familias Y a eso nos gusta cantarle y nos gusta jugar fútbol Entonces está bueno ¿no? Hacer canciones de amor, hacer canciones de fútbol Hacer canciones para la tierra, hacer canciones para la gente Siempre diciendo alguna cosa Bueno dime una cosa ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con las barras bravas? Con las barras bravas en Colombia Tenemos una relación cercana con toda la gente que le gusta el fútbol Y con las barras, con los chicos que manejan las barras Somos amigos también Somos amigos de la barra por ejemplo en Colombia En Colombia del Nacional, de Millonarios, del Santa Fe, del Cali Hemos tocado para algunas de ellas Ellos entienden además que nosotros somos una banda de rock Que no tenemos como preferencia en un equipo específico Porque cada uno además es hincha de un equipo diferente Y siempre hemos tratado como de invitarlos a que el estadio sea un espacio más familiar Más para pasarla sabroso y no como para volverlo un campo de batalla Y bueno eso lo reflejamos en las canciones también Ah bueno, yo estoy aquí contentísimo con esta gente Yo estoy aquí contentísimo con esta gente Que de hecho van a tocar No lo que pasa es que el frío me congela la sonrisa un poco Tranquilo, tranquilo te podemos Pero bien, todo bien que de hecho ellos van a tocar aquí mañana Y allá voy a estar brincando en primera fila Bueno muchísimas gracias muchachos No los hago congelarse más Estábamos por un chocolatico Sí, se les advirtió que trajeran chaquetas Se les advirtió, mira A dólar, pisa a dólar Con el corazón, son, son Luchando, luchando voy Con el corazón, son, son Luchando, luchando voy Con el corazón, son, son Luchando, luchando voy Con el corazón, son, son voy, buscando cambio estoy, haciendo camino voy, nunca olvidaré quien soy ¡Wis! Nunca olvido de donde vengo, y por mi gente todo lo que tengo, solamente hay que tener la intención para juntos generar acción con el corazón son son luchando, luchando voy con el corazón son son luchando, luchando voy, con el corazón son son luchando, luchando voy, con el corazón son son, luchando luchando voy por la trampa Babilonia es una trampa pero estar contigo me hace estar vivo me hace tener más claro el camino trampa Babilonia es una trampa pero estar contigo me hace estar vivo me hace tener más claro el camino trampa Babilonia es una trampa pero estar contigo me hace estar vivo me hace tener más claro el camino con el corazón son son luchando, luchando voy con el corazón son son luchando, luchando voy con el corazón son 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 luchando, luchando voy con el corazón son son luchando, luchando voy la calle de mi infancia se convierte en mi Wembley de otros barrios vienen maradonas y peles la copa más grandiosa es un roscón con gaseosa suelte pues el cuero que mi gente está que goza ram, 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 ram hola gente de EnrolaTV nosotros somos el Dr. Crápula aquí desde Nueva York en la casa a la casa B4 volume B4 volume B4 volume B4 volume B4 volume B4 volume